Hola a los amigos de mi vida, de verdad es que bueno que estar aquí conmigo, contigo con el espacio. So sideral, quiero pedir en esta ocasión un fuerte aplauso para mis invitadas de los miércoles. Oye, veros, tú que eres la directriz que nos orienta acerca de lo que vale la pena y no vale la pena en los rubros que nos imputan. Qué bonita palabra, qué bonita palabra, Horacio. Qué está IN esta semana en el mundo de la farándula. En el mundo de la farándula y el espectáculo nada más y nada menos que Chabelo. Ay sí, porque su programa infantil, Infamilia, recibió dos premios Guinness. El primero se lo dieron al mismísimo Chabelo por interpretar durante 57 años al mismísimo Chabelo. Y el segundo por 44 años de transmisiones del programa Infamilia. Lo que se les olvidó a estos babosos de los premios Guinness es darle un premio a este programa. ¿Otro más? Sí, claro, porque es el único programa en contratar tanta de can gata en toda la historia de la televisión. ¿Y a Aguero? A mi Justin Bieber. ¿Por qué? Sí, mi vida, porque lo tienen bien odiado en Filipinas. No lo quieren porque es que se burló de Manny Pacquiao, mi vida. Pues así la vida es, mi Justin, te lo digo yo. Ahorita estás out, mi vida, del corazón de los filipinos. Mañana pasado estarás out, o sea, fuera del clóset, mi vida. Bueno, lo que sí es seguro es que mi Pacquiao te va a acomodar tremenda madriza, mi vida. ¿Qué vas a sentir en carne viva lo que es un verdadero no-caut? ¡Pero! ¡Pero! ¿Y en la política que está in? Ay, mi Hugo Chávez está in. Porque en su última visita a Cuba para su tratamiento contra el cáncer le dio una infección respiratoria. Lo que es increíble es que este señor insista en vivir mi vida, la verdad. Y insista en gobernar, y insista en ingarle la madre a los venezolanos. Y out, pero... Ay, el exgobernador Humberto Moreira, porque dice, oiga bien, que quiere ir a estudiar fuera de México. Ahora entiendo por qué este señor gobernó tan mal, mi vida, porque todo lo hizo al revés. Primero gobernó y ahora quiere estudiar. Hasta yo, que soy bien pendeja, mi vida, sé que primero se estudia y luego se gobierna. Pero, ¿y quién está ahí en los deportes? Que los deportes, mi vida adorada. El futbolista español, Jesús Fernández, que juega en el fútbol inglés. Y aparte que me lo multaron con 16 mil dólares por decirle gay a uno de sus compañeros de equipo. Jesús, de mi vida, corazón de mi corazón. De verdad, ¿qué haces con esos ingleses tan sentidos? No, mi amor, adorada. Ven de aquí a México. Aquí le puedes decir gay a cualquier futbolista. De verdad, y cualquier futbolista, luego, luego, mi vida, se va a agachar por el... Tú sí, por el jabón, no, sí o no. Y te va a decir, corazón, ¡Éntrale al área, chica! Yo quiero mandar, mechotote, a los jugadores de la selección nacional que se tronaron, ¿se acuerdan? A la vestiduca, aquella, en lo que reía. Mechotote, los quiero, de verdad. Pero, ¿y? Y aún, que no sé por qué. El futbolista adorado de mi vida. Ay, Leonel Messi, que ya firmó con el Barcelona hasta el 2018, lo cual me lo deja out. Francamente, out. O sea, fuera de toda posibilidad de vivir en pobreza extrema. ¿Y en la moda, vení? Ay, mi Paulita adorada en la moda, pues la ganadora de Miss Universo. Lo que pasa es que es increíble que este tipo de certamenes, lo dije allí, certamenes, sigan existiendo. Pero lo más increíble es que lo hayan hecho en Las Vegas. Donde no hay mises, hay meretrices, mi vida. Y encueratrices, y titutas, y Olga Brinsky. ¿Qué es tu comando? No, es que vive allá, mechotote. Ay, out, pero... Out, mi Nicki Minaj. Lo dije bien, Paul. Muy bien, bien. Lo dije muy bien. Ay, porque quiere sacar a la venta que es que un barniz de uñas, miren, así un barniz de uñas. No, mi Nicki, estás outsider, o sea, fuera de lugar, mi vida adorada. Mira, con tu imagen, no sé, y con esa reputación que te cargas, mi vida adorada. Lo que tú, corazón, oye, oye, mi consejo. Lo que tú deberías de sacar, no sé, pues es un talco para matar la dilla, mi amor. Una crema para cauterizar chancro. Oye, le atiro una vacuna contra el papiloma humano, y así sí, mi vida, así sí te haría rica. El siotote es mi Nicki Naki, donde quiera que esté. Y les digo algo. ¿Qué? Ay, mi vida. ¿Qué? Vengo después del corte. ¡Bravo! Dice aquí Gilberto Chilaca, ese servidor público que mostraron con esos pobres animales solo muestra su noble cuna, su fin estampa y su poca madre. Dice Jorge Eric, Copper Pot, hablen de Julieta Venegas. ¿Para qué? ¿Por qué? Seguimos. Pearl Carly, esos funcionarios de Oaxaca deberían de meterlos a la cárcel y volvarlos a ellos también, como al cocodrilo y al chamaco ese que estaba ahí también. Un saludo a Horacio. A ver, a ver, Aníbal, cuéntanos, esta noticia seguramente ya la saben, de lo que pasó en el hospital Medica Super. Aníbal, recuérdanos. El domingo lo que pasó es que dos hombres disfrazados de médicos entraron a América Sur a la sala de terapia intensiva y ejecutaron a balazos a un hombre que estaba en ese momento herido de bala, Crisóforo Maldonado, un hombre que provenía del estado de Morelos. Y bueno, lo que ocurrió, digamos, puso alerta al gobierno del DF, dice Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno del DF, que todos los pacientes que entran a los hospitales con heridas de bala van a recibir un protocolo diferenciado. Es decir, va a haber medidas especiales para todos ellos, de modo que no sean ejecutados por criminales dentro de los propios hospitales. ¿Por qué razón lo ejecutaron? ¿Qué tenían ahí? Pues al parecer fue una venganza, este hombre está vinculado a una banda de secuestradores. Oigan, dice, estaba así vinculado a la banda de los rojos. Hugo Alexander Maldonado, nuestro webmaster, publica en nuestra página de Facebook, renuncia el funcionario de Oaxaca que exhibía especies en peligro de extinción. El gobierno de Oaxaca dio a conocer la renuncia de José, perdón, de Luis José Larumbe Mendoza, jefe de la unidad de atención ciudadana de la Secretaría de Salud en Oaxaca. El comunicado publicado en la página web del gobierno de Oaxaca dice, con el propósito de no afectar la imagen y la alta responsabilidad del gobierno de Oaxaca en la promoción y defensa de la biodiversidad de la entidad, el doctor Luis José Larumbe Mendoza presentó la tarde de este miércoles su renuncia al cargo de jefe de la unidad de atención ciudadana de los servicios de salud de Oaxaca. El ahora exfuncionario señaló que las actividades que le son imputadas las realizó a título personal y sin comprometer los recursos públicos de la dependencia donde prestaba sus servicios. Y la vida de los animales... No, bueno, ya aceptó que sí lo hizo. Por favor, que lo procesen. A ver, a ver... Porque además son animales en extinción. Los animales están considerados en nuestro país como objetos. Y lo que dijo esta mujer que mencionó Pauli en la nota es que es una sanción administrativa. No, pero sí, pero como son animales en extinción... Exacto, es otro tratamiento. Ahí sí hay un castigo. Hasta nueve años de cárcel podría enfrentarse. Oye, este hombre era doctor. Uno pensaría que con un grado académico de doctor tendría dos dedos de frente, tendría formación para que fuera inteligente y no se exhibiera de esa forma y no cometiera ese tipo de delitos. Probablemente es inteligente, pero no es ético. Pues sí. Ese es el tema. Pero hay una cosa. Desgraciadamente, en este planeta, todavía en los países civilizados, la gente piensa que la cacería es un entretenimiento. Como los toros. Como los toros. Que no hace poco estaban circulando las fotos del imbécil rey de España, matando también animales en peligro de extinción en el África, asistiendo a un safari, un safari asesino. Bueno, oigan, hablando de otros temas, ¿conocen ustedes a estos diseñadores mexicanos malafacha? Que son como la versión mexicana de Dolce & Gabbana. ¡Ah, ja, ja! Lo, bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Igual de guapos, además. ¡Oye! ¡Están pinches, pero inspirados! ¡Ja, ja, ja, ja! Vean esto, por favor. No los critiquen esta hora. ¡Oh, son! Hola, nocturninos. Visitamos el Fashion Week México. Y nos metimos hasta backstage para ver muy de cerca la última colección de Malafacha. ¿Grandes expectativas del desfile de Malafacha? Claro, no. Ellos siempre innovando, siempre están innovando. Entonces, yo creo que va a ser un desfile increíble. Y pues, ojalá puedan acompañarlos, ¿no? Gara, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo ve el español? Más o menos. ¿Ves la colección? ¿Ves las colores de Malafacha? Sí, son muy geniales. ¡Qué padre! Malafacha es uno de los, dos de los diseñadores más importantes que hay aquí en México. Y siempre traen como que una onda bastante impresionante, ¿no? En cuestión modelos, en cuestión diseños, en cuestión ideas que van presentando a lo largo de cada una de las temporadas. Y me encanta, ¿no? De hecho, por eso estoy aquí. Creo que es un cambio de Malafacha. Es un desfile que va a marcar definitivamente una transición de los diseñadores. Se va a terminar una etapa, pero empieza una padre, una etapa muy, muy padre. ¿De dónde viene la inspiración de esta colección? Es una inspiración bien padre porque se llama Yucali, ¿no? Yucali viene del nombre de una pieza de Kurt Weill que se llama Tango Habanera. Simplemente le ponen letra. Y es un lugar donde alguien que vaga por ahí, es la protagonista, María Galante, de esta ópera. Llega a una isla donde todo es la felicidad, el amor, los sueños se cumplen, etc. Pero en una parte de la pieza dicen que no, que es mentira, ¿no? O sea, que ese lugar no existe. La vida es cruel, la vida es dura. Entonces, es también como una nueva etapa para la marca. Y está basada en la colección, básicamente, de ahí viene el nombre de Yucali, pero básicamente en el fin de la inocencia, ¿no? ¿Cuántas colecciones lleva? Pues, bueno, esta es la colección 14. 14, entonces, bueno, ya han sido, pues, varios años, muchas temporadas. Y, pues, bien, realmente, cada colección es aprender, sentir los mismos nervios y, pues, bueno, es como si estuvimos presentando por primera vez. Colores, texturas, formas, excelente diseño hecho en México. Echen ojo a Malafacha y buenas noches, nocturninos. Entonces, como les estaba diciendo, ya estoy harta de todos ustedes. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Migen a su chamba. ¡Cayamos! Así como lo oyen. Y yo ya me voy a la basílica para que ahí me agarre fin del mundo. Y allí está su gafete. ¿Cómo la ve? ¡Vámonos mandalo, que se nos acabe el mundo! ¡Ahora, hijo! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Ahora, hola, hola! Los amigos de mi vida, de verdad, es que bueno que están aquí conmigo, contigo, con el espacio. ¡Sos, sideral! Quiero pedir en esta ocasión un fuerte aplauso para mis invitadachos de los miércoles. ¡Buenos días, adoradas! Oye, bueno, tú que eres la directriz que nos orienta acerca de lo que vale la pena y no vale la pena en los rubros que nos imputan. ¡Qué bonita palabra, qué bonita palabra, Horacio! ¡Qué estás in esta semana en el mundo de la farándula! ¡En el mundo de la farándula! Y en el espectáculo nada más y nada menos que Chabelo. ¡Ay, sí! Segundo por 44 años de transmisiones del programa Infamilia. Lo que se les olvidó a estos babosos de los premios Guinness es darle un premio a este programa. ¿Otro más? Sí, claro, porque mañana pasado estarás out, o sea, fuera del clóset, mi vida. Pero lo que sí es seguro es que mi paquiao te va a acomodar tremenda madriza, mi vida. ¿Qué vas a sentir en carne viva lo que es un verdadero knockout? ¡Pero! ¡Pero! En la historia de la televisión. ¿Y out, pero? ¡Ay, mi Justin Bieber! ¿Por qué? Sí, mi vida, porque lo tienen bien odiado en Filipinas. No lo quieren porque es que se burló de Manny Pacquiao, mi vida. Pues así la vida es, mi Justin, te lo digo yo. Ahorita estás out, mi vida, del corazón de los filipinos.